A sus 17 años, Mariana García asiste a la secundaria Santa Ana en el condado de Orange y asegura que en este salón de clases, la lectura y los estudios son el refugio que utiliza para escapar de los duros golpes de la vida. Mi favorita es materia, siempre ha nacido, que tenga que ver con historia y español. Ahorita mi favorita clase va a tener que ser AP Gobierno y Fashion. Nunca lo había tomado antes, pero me interesa mucho cómo es hacer la ropa tú misma o crear piezas de tu mano. El año pasado, ella y su hermanito quedaron huérfanos de madre, quien durante mucho tiempo sufrió de problemas físicos y mentales. Mi mamá tuvo depresión, ansiedad y escrisofrenia. Por todas esas razones, entraba y salía mucho del hospital. A un punto tuvo una convulsión que la dejó como paralizada y vinieron los doctores, la ambulancia la recogió. Eso fue en agosto 2020 y anduvo en el hospital. En el hospital la trataron, pero la mandaron a una casa para cuidarla, para ver cómo le podían ayudar. De allí, tristamente, mi mamá se trató de suicidar. Ante tanto caos, Mariana nunca se dio por vencida. Su talento por los idiomas, particularmente su dominio a perfección del inglés y la traducción al español, la llena de entusiasmo y quiere seguir sus estudios y certificarse como traductora para poder trabajar en los tribunales. Primero lo hice para tener horas de servicio comunitario, pero cuando yo estaba ahí hablando, traduciendo las palabras de la maestra y al final los padres me decían, no, pues hiciste un buen trabajo, te entendí muy bien. Me gustó, me encantó esa experiencia. Yo supe desde entonces que quiero ser traductora. La mamá de Mariana murió durante la pandemia y no se pudieron despedir. La última vez que la vio fue antes de ser ingresada a un hospital psiquiátrico. Ante la imposibilidad de la madre, Mariana fue transferida a un hogar de jóvenes, donde la separaron de su hermanito. Afortunadamente, la mamá de un buen amigo se dio cuenta de su situación y obtuvo la tutela de la muchacha. Hoy la profesora Araceli García está muy orgullosa del carácter y la fortaleza de Mariana. Igualmente la ha adoptado como una hija dentro del plantel. A Mariana la ha rodeado mucho caos y ella se mantiene centrada, se mantiene fuerte, se mantiene estable. No nada más para sí misma, sino para su abuela y para su hermano. Mariana ha continuado sus estudios usando una computadora que le presta el distrito escolar y a veces usa la de la biblioteca pública, pero su sueño navideño es tener una laptop propia. Y las laptops se me hacen, me gustan mucho. Este, obviamente cualquier marca fuera bonita, pero sí, mi gol, o sea, yo misma sí, salvar dinero para tener yo una Macbook. Eso siempre ha sido un sueño de tener. Pero más allá de las navidades, esta joven sueña con terminar sus estudios para poder tener los recursos económicos necesarios para darle una mejor vida a su hermanito menor. A mí me gustaría que si a un punto él no tenga a nadie, que yo sea, yo esté ahí por él. Yo quiero tener una vida estable para que él sepa que puede venir cuando se le antoje, cuando ocupe ayuda. Yo voy a estar ahí para él. Si él ocupa que yo, él esté bajo mi cuidado, yo lo voy a cuidar. Qué corazón tan grande tienes, Mariana. Y cabe comentar que es una de las primeras en su clase y ya fue aceptada en un colegio comunitario donde espera lograr su meta de certificarse como traductora de tribunales. Si usted quiere ayudar a cumplir su sueño de tener una laptop o una computadora portátil, por favor llame al teléfono que está apareciendo en su pantalla, que es el 305-471-4219 o bien entre a primerimpacto.com. Esa computadora, por supuesto, que la va a llenar de trabajo, de gozo, de alegría para ella y para su hermanito.